Saludo cordial a todas las personas que están en partido aparte, cada vez vamos creciendo más y entregándole muy buena información a cada uno de los oyentes que nos ve a través de las redes sociales y más con esta pandemia que nos ha obligado a hacer este tipo de grabaciones y entrevistas pero que todavía nos nutren mucho más hacia el futuro como el periodismo y también la información que sale como primicia en algunos casos Hoy tenemos a Jaime de la Pava Sí señores, campeón con el América de Cali en cuatro ocasiones Campeón en un Americanorte y que ha estado muy bien representado por la parte del Valle del Cauca Persona que estudió aquí en Cali, que es uno de los pocos por decirlo así, uno de los pocos profesores y detrás del fútbol profesional colombiano que no han sido futbolistas, pero sabe y lee muy bien el juego Lo tenemos aquí en partido aparte. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, Pablo. Saludo cordial a todos tus compañeros y a la gente que nos escucha. Muchas entrevistas ahora último por este tema de la pandemia Sí, mucho, mucho. Charlas, he escuchado charlas, dictando charlas Pero bueno, ya aquí nos hemos ido entrando otra vez a la parte laboral y hemos ido retomando poco a poco nuevamente todo este trabajo con el equipo, con Cortuban Buenas tardes, profesor. Bueno, primero que todo agradecerle por atendernos para conocer un poco más de Jaime de la Pava, ¿no? Todo ese recorrido que ha tenido en el fútbol Así que, profesor, nació usted el 14 de abril de 1967 en Cali ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue todo ese comienzo? Bueno, nací en Cali, sí. Después de muy pelado, muy pequeño tocó voltear mucho por el trabajo de mi padre Estuve por Cartagena, Barranquilla, primera etapa Volvimos a Cali, luego por Bogotá Estuvimos también por ahí en la Dorada Caldas, un pueblo de Caldas Luego retornamos a Barranquilla nuevamente Termino mis estudios en Barranquilla y retorno a Cali a prepararme en la Escuela Nacional El deporte Mi niñez fue así, volteando por todas partes Claro, profesor ¿Cómo escoge o cómo decide usted para hacer la carrera de técnico, de entrenador de fútbol? No, pues siempre nos gustó ese camino de niño Y todo el proceso de mi juventud en el deporte, en el fútbol Practicándolo, liderándolo también en el colegio con los torneos No sé, algo me dijo que entrara a estudiar ahí en la Escuela Nacional Porque yo iba a estudiar aviación en la Fuerza Aérea No sé, esas cosas de la vida, que hay una intuición Sentí que era interesante hacerlo Y bueno, empecé a hacerlo, después hice la carrera, la profesionalización Y aquí llevamos treinta y pico años ya en este trajín, en esta profesión Yo creo que sin forzar, forzar muchas cosas Vamos acá, vamos en este camino y disfrutándola de una u otra manera A pesar de que uno en el fútbol profesional no es que disfrute mucho a veces Pero es lo que nos ha apasionado Y de una u otra manera, como te digo Pues hemos disfrutado esta profesión todos estos años Bueno, profe, buenas tardes también ¿Cómo fue ese paso por la Sarmiento-Lora? Yo quería preguntarle ese campeonato que ganaba en primera C De fútbol colombiano ¿Cómo fue ese inicio en la Sarmiento-Lora? Que eso fue como el abreboca, ¿no? Ya para ser técnico profesional La Escuela Sarmiento fue un paso muy interesante Porque yo había ido a las inferiores del Deportivo Cali durante seis años A raíz de una reestructuración de las divisiones menores La situación económica no estaba muy buena Entonces, dentro de esa reestructuración Pues me dijeron que no continuaba Y al día siguiente Juan Carlos Vélez, el gerente en ese momento de la Escuela Carlos Sarmiento Me llamó, él siempre me quiso llevar a la escuela Cuando él se dio cuenta que había salido ya de las divisiones menores del Cali Me llamó inmediatamente Y me llevó a la escuela a dirigir la categoría juvenil El primer año fue con la juvenil Que quedamos subcampeones de liga por goles Nos ganaron el título Y al año siguiente, en el año 97 Me dan la primera C Participaba a nivel nacional en esa categoría Y quedaba ascenso Y esa categoría Pues fue la que prácticamente me llevó a A que América mirara en mí mi trabajo Nosotros logramos ganar el título nacional de primera C En el año 97 Un torneo muy complejo Si yo me pongo a analizar hoy día ese tipo de torneos Yo te diría que era mucho más complejo que ganar un título en el profesionalismo Era un torneo donde todos los equipos se reforzaban Porque buscaban ascender a la B Normalmente se reforzaban con jugadores ya que habían tenido algún paso por equipos profesionales Y eran más de 100 equipos en Colombia Entonces se logró ganar ese título Y para mí la escuela En ese sentido fue como el trampolí Porque a raíz de ese título que precisamente se lo ganamos a la América Aquí en el 12 de octubre en Tijuana Pues ellos, de hecho ya ellos habían hablado conmigo Por allá en agosto del 96 Del 96 Ellos ya me habían buscado para la posibilidad de América Pero en agosto faltaba todavía cinco meses Entonces al final se ganó ese título Justamente a la América Y pues ellos querían Siempre estaban con el deseo de que llegara a América Y bueno, así fue cuando se dio la llegada a América A dirigir la primera C también Profesor, ¿quién lo lleva a usted a la América de Cali? A la primera C Luego que pasa a la Sarmiento No, pasa a la Sarmiento y pasa después a la primera C La América de Cali ¿Qué nos lleva al equipo? A mí me recomienda al profesor Fernando Velasco Mi amigo mío, colega Él le habla en ese entonces O aún son muy amigos con el doctor William Rodríguez Y cuando le habló de mí Empezaron a seguirme Empezaron a ver toda la campaña mía en la escuela Y al final pues durante ese cierre del 96 pues Tenían claro de que quería que yo llegara allá Pero así llegué Una recomendación del profe Fernando Velasco Al doctor William Rodríguez Y así fue que llegamos Profe, hay algo de que admirar En ese torneo que usted dice Que es de la primera C Que es algo muy complejo Y nos vamos un poco hacia la América también América de Cali, primera C Igualmente que ganó en 1998 El torneo En el 97 con la Carlos Sarmiento Y luego en primera C Con la América de Cali Eso es algo importante Porque usted está diciendo Que participaba más de 100 equipos Desde Colombia Cosa que hacerlo dos veces Ya no era casualidad De la gran formación que usted había tenido Y ya de las capacidades como técnico Cosa que es sorprendente Y cosa que yo creo que también fue un despunte Para decir, no, ya Jaime de la Pava Va a ser técnico del conjunto americano Sí Fue Esos dos torneos de la primera C Fueron Para mí Yo les doy un valor muy grande Vuelvo y te digo O sea Si evaluamos ese torneo de primera C A nivel de Colombia Era un torneo muy, muy duro O sea, no Ni comparación con Yo diría que hasta con Con la primera B nuestra ahora En la B hoy día Hay 16 equipos Pero en ese entonces eran Y si me pongo a ver hoy día En la B La gran mayoría de los equipos En la B promedian 23 años 24 años Y esa C En ese entonces Era una manera mucho más madura Porque como te digo Acá Acá tú enfrentabas a equipos que contrataban 4, 5, 6 jugadores Que ya habían pasado Alguna experiencia en el fútbol profesional Entonces los contrataban Les pagaban Le hacían contrato Y los tenían en esos equipos Entonces eran equipos muy fuertes Y a la diferencia De un equipo Como la Sarmiento Nuestro Que era Yo creo que promediaba Por ahí los 21 años Y el América Yo creo que era más joven Ese América Fue más joven Porque era prácticamente Una sub-20 Ese Con ese título Que ganamos con América Entonces lo ganamos Frente a rivales Muy Con mucha exigencia Y Bueno Le doy un valor A esos A esos títulos Me gusta hablar Porque De esos títulos Porque Por la complejidad Por lo que existía En ese entonces De hecho Ya ganaba el torneo Regional El torneo zonal El suroccidente Ya era un indicador De que podíamos Estar cerca De pelear el campeonato A nivel nacional Porque aquí En la zona suroccidental Había unos equipos Muy fuertes El Cali Por ejemplo Tenía equipos Cuando jugamos Con la Sarmiento El Cali Prácticamente Cuando enfrentamos Las partes finales El Cali Bajó todos Los jugadores De esa categoría Que estaban En el equipo Profesional Y los bajó Para jugar En la América Lo mismo Boca Juniors Tenía un equipo Que casi Todos sus jugadores Después fueron Jugadores profesionales ¿Por qué cree Que se perdió Ese torneo En la primera C? Porque yo Cuando era niño Yo sí recuerdo Que era muy competitivo Y también Estoy de acuerdo Que debería existir Una tercera categoría Aquí en Colombia Para que Para que la primera B Sea más competitiva ¿Qué cree usted Que faltó? ¿Más apoyo? ¿Más unión? No sé Hans La verdad No te sabría decir Por allá Como en el año 2001 2002 Creo La La Difútbol Terminó El torneo Lo que yo he escuchado Es que son diferencias De Difútbol Confederación Condimayor O sea Parece que existen Diferencias ahí No sé Eso es lo que uno Escucha En el entorno Pero no te sabría Decir Específicamente Por qué Porque un torneo De la primera C Como se tenía En ese entonces Se acabó Indudablemente Que hay que retomarlo Y hay que volver A esa esencia Porque al final Se llama Primera C Pero es prácticamente Las terceras divisiones De muchos países En el mundo Que se juegan Las terceras divisiones En España En Alemania En todos los países Yo pienso que Es clave Para el desarrollo Y la evolución Del crecimiento Del fútbol colombiano Volver a retomar Esa categoría Profesor Luego ya usted pasa Ya a la América Equipo profesional ¿No? ¿Cómo tomaba esa noticia? Porque pues sabemos Que uno de los equipos Más grandes Del fútbol colombiano ¿Cómo tomaba la noticia Para llegar al equipo Profesional De la América de Cali? Bueno Fue sorpresa Porque La verdad No Yo no tenía Muy Dentro de mis objetivos Así tan corto plazo De llegar A dirigir el equipo Ya los dirigentes Se me habían hablado De la posibilidad De estar Profesional Dentro del cuerpo técnico Ellos pensaban Que podría ser Uno de los asistentes Del técnico Que iba a llegar Para el año 99 Y bueno Por circunstancias Económicas Creo yo En el gran porcentaje Al final No se pudo No se pudo Arreglar Con esos técnicos Que iban a llegar Y al final Y al final Los dirigentes Me preguntaron Que si asumía Que si Me Me le medía Al reto Y pues Yo ya había terminado En el 98 Los cuatro partidos Con el profe Había tenido Un problema De salud Y me sentí bien De hecho También ya Todo ese grupo Del equipo profesional Lo conocía Prácticamente Compartía con ellos En el día a día Porque entrenábamos En la cancha Alterna En Cascajano Con el profe Diego Maña Y entrenábamos Juntos Entonces Yo compartía Mucho con ellos Los conocí Durante un año Entonces No era extraño Cuando en el momento De dirigirlos En esos cuatro partidos Al cierre Del año 98 Y nos fue bien Porque se ganaron Dos partidos Empataron dos Estuvimos muy cerca De entrar a la final Y Y bueno Cuando me dijeron De la posibilidad Pues Acepté Por eso Y porque Tenía un muy buen Cuerpo técnico Gente muy buena Extraordinaria Y el plantel De jugadores Tenía una gran calidad A pesar de De ser un grupo Muy joven Porque Ese América Tenía 23 años promedio Era Era demasiado joven Pero Se veía Y ya Conocía Uno De la capacidad Del potencial Que tenía Ese grupo Yo creo que Todo eso se reunió Al final Para lograr Los buenos proyectos Muchas veces No dependen De tu capacidad De tu conocimiento Y más en el fútbol Depende mucho De la sinergia Que logres Crear Con la gente Que está alrededor Tuyo Con los directivos Con tu cuerpo técnico Con los jugadores Y yo creo Que en ese sentido En los años Que estuve ahí Eso fue determinante Profe ¿Qué es lo que más recuerda De ese América de Cali En 1999 Cuando usted lo coge? Bueno Bueno Ese América Sobre todo El primer semestre Fue Fue un semestre Que ganamos Ese semestre No daba título Era Todavía Torneo largo En Colombia Lo que daba Lo que daba El primer semestre Era un cupo A la Copa Libertadores Y ese cupo Se ganó Lo ganamos Con un equipo Muy interesante Era un proceso Que América Venía haciendo En la cantera Y ya varios De esos muchachos Estaban ya Ya venían Desde ese año 98 con Diego Desde el 97 Aún Cuando fueron campeones Con el Chiqui Ya algunos De ellos vivían Ese Estaban viviendo Ese Todo ese Esa experiencia ¿No? Seguramente Todo ese Todo ese legado Que traía América En esos años 80 y 90 Estos muchachos Lo adquirieron Con grandes jugadores Y Esa herencia Se fue adquiriendo Y Y América Dentro de la visión Institucional Logró Tienen jugadores Muy jóvenes Y Y Y Y bueno Por eso llegaron Héctor Hurtado Acobiedo Yo pienso Que ahí Ahí fue clave Y Ese año 2000 Yo creo que Fue Fue Como que El reventar De esos muchachos Como Como explotar A su máxima expresión Porque tuvieron Mayor continuidad Se les dio Esa continuidad Que venían teniendo Desde el año 98 Con el Profe Humana Y ese año 2000 Bueno Tuvimos Un episodio Muy difícil Que fue El suicidio De Carlos Montoya Cerrando ese año Estábamos Aún pocos días De De jugar El primer partido De ida Contra nacional De la final Cuando Tuvimos Ese desafortunado Noticia Fue un golpe Muy duro Para el equipo A pesar de eso Esa serie Creo que Nosotros En el trámite Fuimos superiores Pero Nos fuimos A ese Lanzamiento De punto penal Y no se nos fue La posibilidad De haber ganado El primer título Desde el 2000 A nivel de liga Pero Fue un muy buen año Y creo que Al final Ese año Creo que Me dio el impulso Para Como para Ratificar Que los directivos Habían tomado Una buena decisión Y que Lo que estábamos Haciendo Era muy importante Para el club A pesar de las Dificultades Económicas Y las dificultades Institución Que estaba pasando En el caso De la América De Cali Como usted lo comentaba En un inicio Era Por decirlo así Esa cantera Ese grupo De jóvenes Que no sé Si usted Concuerde conmigo No se ha vuelto A ver En el conjunto Americano Ni la misma Venta De los mismos ¿Cree usted Que le hace falta A la América De Cali eso? En estos momentos Y ya después De la continuidad Que usted salió Y Y todo lo que ha tenido El conjunto americano Para poder Seguir y Reestructurar Esa cantera Que puede ser Muy importante Para un equipo En Cientos Ciertos Puntos Determinados La cantera América Tenía unas Divisiones Menores Muy Estructuradas Cuando yo Llegué Ya había Una organización Pero cuando Cuando llego Llevan al Profesor Alberto Suárez De coordinador De divisiones Menores Y América Termina de Estructurarse Mucho más fuerte Ahí no Ya con una persona Como Alberto Alberto Hizo un gran trabajo Durante varios años Y eso Eso dio Para que América Sacara Jugadores De una Alta calidad Las divisiones Menores Es un trabajo A largo plazo La gente A veces cree Que eso es Soplar Y hacer Botellas Y en un año Ya tenés Un jugador Que vale 10 millones De dólares Los trabajos En el fútbol Son a largo plazo En el fútbol Se trabaja Más con resistencia Que con velocidad Y eso Lo debe tener Claro el dirigente Y todas las personas Que estamos en el fútbol Pero hoy día Se trabaja más Con velocidad Que con resistencia Y por eso Se enfoca La inmediatez Como El denominador Común En los procesos Algo que Es muy complejo Y muy difícil Para un entrenador Poder consolidar Un trabajo Y poderlo estructurar Usted habla De que perdieron Una final Contra nacional Por penales Pero dos años Después En la gran revancha Le ganaron En la final Ha hecho Gerardot Con gol De el Tigre Castillo Estuvo en la gran revancha ¿No? Dos años después Sí Se dio A las dos años Y medio Se nos dio Se nos dio Esa posibilidad De reencontrarnos Nuevamente En esa final Con nacional Volvimos a A encontrarnos Y bueno Esta vez jugó A favor nuestro En los dos juegos Ganamos Tanto en Cali 2-1 Como en Medellín 1-0 Esta vez No nos fuimos Al lanzamiento Desde el punto penal Y yo creo Que Merecido Yo creo que Fue una serie Ganada muy bien Ese fue el primer Torneo corto En Colombia Fue muy difícil Porque ese Torneo corto Nos tocó Jugar una cantidad De partidos De libertadores Y de liga A nosotros No nos ayudaban Como ahora Yo veo que La Di Mayor Reorganiza El calendario Para los equipos Jugar sus partidos De Copa Libertadores O de Sudamericana A mí me tocó Estar en Montevideo Y jugar aquí en Cali Un partido Con Bucaramanga Y estar allá pendiente En Montevideo Con un grupo Que se había quedado Para enfrentar ese partido Y nosotros Pendientes de jugar Un partido en Libertadores Algo que Siempre lo vivimos De esa manera Nunca hubo una O nunca existió Una colaboración De parte De la parte De los clubes En Colombia Para aplazar un partido Para reprogramarlo Fue muy difícil No sé Era como Un pecado Ir a un torneo Internacional Hoy día Que Hoy día veo Observo Que Que ya hay más Conciencia De que el equipo Que gana Un Un Copa Un torneo Internacional Es un premio Para no solamente Para el club Sino para el fútbol Colombiano Es la representación Del fútbol Colombiano Entonces en ese momento Era muy difícil Y nos tocó jugar Como Treinta y pico Partidos En cuatro meses Y medio Y entramos Octavos Muy difícil La parte física Fundamental Afortunadamente Teníamos una base Física Extraordinaria Y nos metimos Y De hecho Entramos a los ocho Ganándole a Nacional En Medellín También No cero Y luego Nos lo encontramos En esa final Donde le ganamos Los dos partidos Tanto de día Como de vuelta Y bueno Creo que Veníamos con ese Envión De los dos años Anteriores De ser campeones Yo le quería hacer Una pregunta Y era ya pasando Al otro bando Al otro equipo De la ciudad El Deportivo Cali Usted estuvo Amando El equipo Que ganó La copa Copa Postobón Como se llama En ese momento La copa Colombia ¿Qué recuerda Ese campeonato Que fue la primer final Que se disputó En el estadio En el Deportivo Cali Contra Itagüí Fue esa final Pues ese torneo Yo había llegado A la institución Con Yo había llegado Como director deportivo Yo llegué En enero Del 2010 Y Bueno Por allá Como en agosto Los directivos Tomaron la decisión De De que Les ayudara A tomar el equipo Mientras ellos Decidían Algún entrenador Algo que Pues por la cual Yo no fui Yo no fui A dirigir el equipo Pero bueno Yo era empleado Los cinco miembros Del comité ejecutivo Me Me hablaron Y me propusieron Que les ayudara Pues lógicamente Yo dije Bueno Les ayudo Era un momento Que era muy inmediato Que al momento No se tenía Como una opción De tener un entrenador Ya Y que pudiera Y que pudiera Llegar Y ordenar Entonces Tomamos eso Y el equipo Reaccionó De hecho Estuvimos muy cerquita De meternos A los ocho En la liga El equipo El equipo Reaccionó Tuvo 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 Un Un Una Elevó el nivel Individual y colectivo El equipo Subió mucho Su nivel Y los muchachos Nos identificamos Creo que nos comprometimos En un buen trabajo Serio Y bueno Nos faltó un pelo Para la liga Yo creo que hubiéramos Entrado a la liga Era Ahí estábamos En la pelea Y el equipo Llegó a un nivel Alto Y nos dio Para también En esa copa Ir eliminando Equipos Muy 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 fuertes Como Santa Fe El Santa Fe De la época De oro El campeón En ese momento De esa liga Con el profe Umaña Que fue una serie De lanzamientos Desde el punto penal Ahí en En Palma Seca Allá nos ganaron 1-0 Y acá ganamos 3-2 Y eliminamos A la equidad De Alexis García Que era una equidad Muy fuerte Tácticamente Un equipo Muy sólido Y recalamos Una final Para la gente Atípica Contra un equipo De la B Que era el Itagüí Que hoy día Es el Río Negro Ese año Itagüí ascendió A la primera división Un equipo Muy bien trabajado Por Álvaro De Jesús Gómez Un equipo También muy táctico Muy táctico Y pues también Nosotros Esa serie Con ellos Tocó Hacer un muy buen Trabajo estratégico Y táctico Y por ahí Manejamos Unos cambios Unas piecitas Que manejamos En esa final Y bueno Las cosas salieron bien Y se dio Ese título Primera vuelta Olímpica Que se dio En el Palma Seca Y para la gente Era un bálsamo Era un año Muy difícil Para la institución Muy complejo Y bueno Eso nos dio Para que El equipo Ganara un cupo A la suramericana Del 2011 Profesor ¿Qué diferencia hay De jugar en el estadio Pascual Guerrero Al estadio El Deportivo Cali En ocasiones Que ha podido jugar Y cuando jugó La final Con el Deportivo Cali No Nada especial Yo creo que El Cali Se puede dar el lujo De tener Esos dos estadios Tan importantes En Colombia No existe Una ciudad Que tenga Dos estadios De esa De esa magnitud Un Pascual Guerrero Con 38 mil personas Un Palmaseca Con más de 50 mil Yo creo que Cali Calista Se da ese lujo A veces nosotros No valoramos eso Lo que nos la pasamos Es Criticando Hablando mal Del uno Del otro La rivalidad Está en una cancha De fútbol Después afuera Debe haber respeto Admiración Apoyo Y cada uno Debe apoyar su equipo De la mejor manera Y la rivalidad Ya está el día Que entran a la cancha Y ahí cada uno Tiene que buscar ganar Argumentos Respetando el reglamento Con un libreto Importante Futbolístico Y yo creo que En ese sentido Cali tiene Esa ventaja Y siempre Cali ha liderado eso Y tiene dos estadios Para mostrar en el mundo Y para poder jugar Cualquier torneo A nivel mundial Pascual Guerrero Y el Palma Seca No hay ninguna diferencia Al final La diferencia La marcan los jugadores Una pregunta Muy mía Porque No sé Cuando se comienza a ver De pronto El trabajo O la mano De un técnico En cuantas fechas O simplemente En una temporada Ya se puede ir viendo Los resultados Relativo En la medida Que los jugadores Uno tiene que Como en la vida Uno con jugadores Inteligentes La asimilación El trabajo es más rápido De pronto La asimilación Es diferente Como cuando tú Aprendes las matemáticas Un compañero tuyo Te aprende más rápido Que vos O vos aprendes Más rápido Que tu compañero Lo mismo en el fútbol Voy a ponerte El ejemplo De Bielsa Bielsa El primer año En el ascenso En Inglaterra No logró El objetivo Aquí A ese año O antes Lo eran sacado Le dieron la continuidad Y ahorita Hace unos días Logró que Leeds ascendiera El primer año De Guardiola En el City Fue muy regular Fue muy regular Y el segundo año Ya logró El campeonato De la Premier Pero acá Seguramente Lo hubieran echado Yo pienso No, es que es así Eso es una realidad El dirigente Escucha 50 mil Y sacalo Discúlpeme Que meta los medios Porque no puedo generalizar Los medios Empiezan a hacer encuestas ¿Usted cuál cree Que es el técnico Que ya la próxima fecha Echa ¿Ustedes no creen Que el profe Guimarães En ese partido Si no le gana A la Unión Magdalena Se tiene que ir Porque el año pasado Fue así Y este partido Se hubiera ido Entonces es la diferencia En un juego Es un resultado Donde marca Un punto de quiebre Le gana uno cero Y para qué Creyeron Y el dirigente dice No, no Ya no lo echemos Ganamos uno cero Esperemos a ver Qué bien Entonces es cada fecha Es un resultado Que tiene Pero no hay una convicción Verdadera Esa palabra De la convicción Es cuando tú Verdaderamente crees Ciegamente En lo que está Haciendo el equipo Lo que está haciendo Su cuerpo técnico Entonces el señor Guimarães Lo tenían En cada encuesta Fuera Toda la La hinchada Quería que se fuera Y yo no estoy Hablando mentira Porque yo lo escuchaba Lo leía Entonces yo no estoy Hablando mentira Es verdad Profe Ahí hay algo Muy importante Y no sé si usted De la afirmación ¿Usted cree que hay Técnicos inmediatistas? ¿O el fútbol profesional Colombiano Que ha vuelto De esa manera? Porque nosotros Vemos constantemente Que puede quedar Campeón Con un técnico En el primer semestre El segundo No funciona Y en el tercero Tampoco Y se va El profesor Y hay muchos casos Que dicen Que se revienta El grupo Entonces usted cree Que eso es por El fútbol profesional Colombiano Cómo se maneja Cómo se juega Cómo esta liga Es Como usted lo decía Competitivamente Para la gente Puede ser chévere Porque puede llegar A la final cualquiera Pero no es justo Con las personas Que Con los equipos Que de verdad Han hecho su trabajo Y han acumulado Sus puntos Entonces Mi pregunta va Eso ¿Usted cree que Si hay técnicos Inmediatistas Que dicen Que a lo último Si revientan Al grupo Y ya no les quieren Trabajar Los jugadores Al mismo equipo? Sí Hay técnicos Que pueden llegar Y a corto plazo Pueden lograr Sacar a un equipo De salvarlo De un descenso Meterlo a los ocho Si no está a los ocho Y meterlo Y por ahí De pronto Pelear el campeonato Pero a largo plazo Puede haber un desgaste Por la Por la caracterización O la personalidad Del entrenador Otros son más De proceso Yo me considero Un entrenador De proceso De 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 Poder llevar Una estructura De Un plan estratégico Deportivo En un club Donde podamos Diseñarlo Por lo menos Mínimo a dos años Creo así Debe ser así El profe Reinaldo Rea También lo veo De ese perfil Entonces Hay técnicos Que sí Me parece que Llegan Y si usted quiere Un 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 Resultados De choque Inmediato Sí Hay técnicos Mira en Argentina Así catalogaban A Caruso Lombardi Caruso llegaba A un equipo En seis Siete fechas Salvaba el descenso Del equipo Y así creo que hizo Con varios Después había un desgaste Y como que peleaba Con el dirigente Y del Al terminar Al final Terminaba Yéndose el equipo Pero salvaba Al club De un descenso Profesor ¿Cómo fue la experiencia De haber dirigido En Venezuela Honduras Guatemala El Salvador Y Costa Rica Le sirvió Ese crecimiento Bueno Para su crecimiento Como director técnico En esos países Sí Muy bueno De hecho yo quería salir Quería vivenciar Concierto De esas culturas Y se me fue presentando Muy positivo Muy bueno En algunos aspectos Algunos objetivos Muy buenos En lo deportivo Pero en lo económico No me cumplieron En algún momento Pero deportivamente Proyectos muy interesantes Específicamente En el caso De Venezuela Fue así Normalmente Proyectos deportivos Muy interesantes Pero económicamente O no había dinero O estaba el dinero Pero era difícil Como me pasó En el último proyecto El año pasado Donde el equipo Tenía el dinero Pero no sé Qué pasaba Para que el dinero Me llegara a Colombia Entonces Al final Metimos a los ocho Al equipo En el primer torneo Algo que no pasaba Era la segunda vez En nueve años Que ese equipo Entraba a los ocho Y yo creo que Se podía ver Cosas muy importantes Pero cuando el dinero No te llega Y tú tienes responsabilidad En tu casa Responsabilidades económicas Que hay que cumplir Y ya se estaba Llegando Al sexto mes Donde no podía Solucionar Yo esas cosas Pues tomé La decisión Dije No la verdad Pues me voy Porque tengo que ir Organizar unas cosas Personales Y me regresé Profesor Ya hablando Ahora de la actualidad ¿Qué piensa De la actualidad El fútbol Vallecaucano ¿No? De los equipos Deportivo Cali América de Cali Y el mismo Cortuloa Bueno Pues Esperemos que Que sea lo mejor Ahora si se reinicia Nuevamente el torneo Es una incógnita ¿Cómo se va a arrancar? ¿Cómo vaya a responder El grupo Frente a toda esta para? Hay equipos En el mundo Cuando se reinició El fútbol Que venía muy bien Y terminaron Bajando el rendimiento Otros que no venían Muy bien Terminaron muy bien Esperemos que para nosotros Sea Sea lo mejor Porque al final El objetivo Es ascender Nuevamente Y que América Y Cali Vuelvan a ser Protagonistas Ya la América Con su título En diciembre pasado Volver a tomar Ese liderazgo Que la ciudad de Cali Ha tenido siempre En el fútbol colombiano Donde siempre Ha estado en finales Donde Ha liderado Cali Siempre Ha sido Sede De partidos De Copa Libertadores De América Entonces ese es el deseo Y el anhelo De todos Al final Esperemos que Que las cosas salgan bien Para todos Lo económico Es un factor Que va a determinar Mucho hoy día Con este tema De la pandemia Ha golpeado Muy duro A todas las A todas las Empresas Y todo lo que Respectan el mundo A cualquiera Es un golpe Muy duro En lo económico El fútbol Tiene la ventaja Que es una industria Del entretenimiento Y el fútbol Es tan Generoso Que es de lo poco Que se ha reactivado Como deporte Colectivo En el mundo Es un indicador De la importancia Del fútbol De lo que mueve El fútbol Y que ojalá Nosotros lo podamos Valorar Y lo podamos Hacer bien Que al final No nos señalen Y que digan Vea Al fútbol Si le dieron Ni vio Ahí tiene Todos esos problemas Tenemos que ser Muy disciplinados Y manejar Muy bien Esta confianza Que nos han dado Profe Dígame Dos técnicos Que admire A nivel Del exterior Internacionales Y dos técnicos Que usted admire Aquí de Colombia Colombianos Es Reinaldo Rueda Ha sido un referente Para nosotros Un referente Es un Es un Maestro Que nos ha Mostrado Un camino Desde hace muchos años Desde el año 90 Cuando lo conocí En las elecciones Valle Pues Indudablemente Con todo lo que ha hecho Se ha fortalecido Esa referencia Porque es un Camino Es un Hombre Que nos Está mostrando Un camino Me identifico Con él En lo Futbolístico En lo Personal En la forma Como actúa En su En su En su Forma De ser Un gran Un gran Hombre Un gran Tipo Y a nivel Internacional Me gusta mucho Lo que ha hecho Guardiola Yo creo que La diferenciación De estilos A mí no me Yo veo las cosas Positivas De lo que Me puede ayudar A mí como entrenador Lo que ha hecho Simeone También me gusta A pesar de que El estilo De él De su Forma De juego Su modelo De juego No No es el que Me gusta Pero hay cosas Que me gustan Desde cada uno Uno toma Cosas interesantes De De Mimo Mourinho De 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 Ancelotti Todo Yo por eso veo Fútbol Yo veo Fútbol Todos los días Y Y no lo miro Desde la perspectiva Como hinchas Sino como entrenador Y Uno observa Otras cosas Que de pronto El hincha No le interesa ver Entonces es importante Y uno Aprende Aprende De Todos estos Entrenadores Internacionales Bueno Profe Muchas gracias La verdad Por estar con nosotros Y compartir Ese tiempo Con Partido Aparte Se le agradece Pues La aceptación En esta gran entrevista Bueno No Gracias a usted Muy amable Buenas noches Buenas noches Bueno Esa ha sido La entrevista Con Jaime De la Pava Aquí en Partido Aparte Chao Chao Chao